Y se fueron los participantes de la sexta competencia en Little Park. Una partida completamente limpia. Retrasa Benny Havens. Se ha quedado en la última posición. Jolly Boss va a buscar la punta en el segundo, Great Key Cert. En el tercero avanza Bandis Golden Child. Para el cuarto se moviliza Great Idea. En el quinto se queda SS Sinatra. Penúltimo lo hace Benny Havens y queda último, Athletic Start. 22-3. Es el parcial del primer cuarto de milla. Fuerte la lucha por la primera posición. Por dentro Jolly Boss. Por fuera el ejemplar Great Key Cert. Cuando ingresan a la recta decisiva. En el tercero se acerca Great Idea al número 10 y trata de hacer lo propio Bandis Golden Child. Está en punta el 3. Jolly Boss afuera el 10. Great Idea ya está tomando la punta en 45 exactos para la media milla. El 10 saca ventaja. Great Idea y va a liquidar la sexta de la tarde en Little Park con Horacio Caramanos. El segundo lugar corresponde a Benny Havens. El tercero es para SS Sinatra. Cuarto Jolly Boss. Quinto Great Kisser. Penúltimo, Athletic Start. Último, Bandis Golden Child. Ganó el 10. Great Idea el de Philippe Capuano. Otra victoria en pista de grama de Little Park para Horacio Caramanos.